Música Elegimos presentarnos en INNOVAR porque es el concurso nacional de mayor prestigio y es una vidriera digamos a toda la Argentina y toda Latinoamérica. La idea es mostrar lo que hicimos y ayudar a toda la gente que le pueda servir. Música Estamos presentando un proyecto que es un aerogenerador de baja potencia. Este proyecto está destinado a comunidades rurales, es decir que tienen bajos recursos y es un aerogenerador de eje vertical. En particular es distinto al de las hélices de los aviones tradicionales porque es un aerogenerador para utilizarlo en lugares donde hay vientos de medios a moderados. Además es de fácil construcción y de altura de montaje muy baja. Entonces si estamos pensando en una comunidad rural que no tiene recursos y dentro de estas comunidades en Argentina tenemos mil escuelas rurales sin acceso a la electricidad lo podrían tener y reparar con las herramientas que tienen en esos sitios. Música Desarrollamos este producto que es un asistente eléctrico para silla de ruedas que le permite al usuario principalmente mantener su silla de ruedas donde se siente cómodo y a la vez tener la posibilidad de convertirla en un vehículo eléctrico. El dispositivo consta de dos partes, la parte eléctrica digamos y el accesorio que se ancla a la silla. Lo que nosotros desarrollamos fue el dispositivo en sí, el motor lo compramos externo pero mediante un movimiento muy simple el usuario logra anclarse trabando la silla y apretando una palanca se activa un mecanismo que logra anclarlo y elevarlo para convertirlo en triciclo y evitar la fricción con las ruedas tanto de la silla como del pie del dispositivo. Música Quisimos brindar una alternativa de transporte que le permita al usuario llevar elementos, ya sean elementos de trabajo, elementos deportivos o lo que sea que necesite. Para generar el espacio este de carga desplazamos al conductor hacia atrás para liberar toda la zona central. La moto es muy estable aunque no esté cargada, ya que todas las baterías están en la parte inferior, con lo cual es muy estable aunque esté descargada. El Petit es una máquina que tritura botellas de Pet, que bueno el Pet es el plástico del que están hechos la mayoría de las botellas de bebidas que consumimos todos a diario. Y bueno la idea fue que funcione como punto de acopio, punto de reciclado donde la gente pueda llevar sus botellas y la idea de que las triture fue para poder solucionar el problema del volumen que tiene este material, que es lo que también le resta valor hoy en día en el mercado, ya que bueno el transporte desde el punto de acopio hasta la planta de reciclaje se hace bastante costoso porque es un material muy volumétrico pero de bajo peso digamos. Y el objetivo de hacerla con estas características fue que pueda estar instalada en lugares públicos para que la pueda usar cualquier persona sin previa instrucción.